ya mira vamos a ver por acá lo siguiente no nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo y mira bien cómo se llama este de acá bisectriz interior cómo se llama este de acá se llama bisectriz interior por lo tanto este puntito que viene a ser el punto a cómo se llama incentro no este viene a ser el incentro ustedes recuerdan las líneas notables asociadas a triángulo pues bueno este angulito de acá para este triángulo con estas características que ya te estoy diciendo viene a ser para hallar este ángulo viene a ser 90 más quién más la mitad del ángulo superior o sea sería 45 o sea este de acá cuánto vale 135 si o no si nosotros completamos este ángulo ya no no si ya tenemos 135 este de acá cuánto vale 45 si o no si tengo 45 y tengo 90 este de acá cuánto vale 45 si o no pero date cuenta que me están dando un valor para ab cuánto vale c raíz de 2 si o no ya pues este triangulito de acá es un triángulo notable verdad como es un triángulo notable al tener una hipotenusa de c raíz c raíz cuadrada de 2 ya es conocido no entonces por acá decimos 6 y decimos 6 que me están pidiendo hace más veces o sea que al final cuánto sería 12 no saque la respuesta del problema número 6 viene ser besito muchachos